Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos en otro vídeo más. Esta semana va a ser solo Marvel, puro Marvel, porque se acerca Infinity War ya aquí en unos pocos días. Viernes ya tenemos Infinity War, qué ganas tengo. Por desgracia no lo podré ver el día de salida porque con la gente que quedo puede ir a verla el lunes, así que me esperaré. ¿Me puedo aguantar? Sí, sí, me puedo aguantar un poquito, además ese fin de semana no voy a estar en mi casa, así que no va a pasar nada. Por eso la vídeo opinión de Infinity War seguramente llegará el miércoles después de que salga. Así que vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Quiero hacer estos tres días, lunes, miércoles y viernes algo de Marvel. En este caso, este día toca las películas que más me gustan de Marvel. En un principio pensaba decir nueve, pero no sé si el vídeo se va a hacer muy largo. Si veo que con las cinco que he escogido, que voy a comentar por qué y todo eso, se queda un poco corto, pues juntaré y diré las otras cuatro. Así que nada, vamos a empezar. Muy bien, pues que tengo aquí en orden las películas y me ha costado un poquito porque ha habido un poco de trampa en el sentido de que he quitado, me he puesto como objetivo no poner todas las de los Vengadores. Porque está claro que para mí las películas de los Vengadores son buenísimas y solo me he dado como objetivo poner una, una de las dos películas que hay de los Vengadores. Porque si no, esas dos iban a estar en el primer y segundo puesto, así que solo he escogido uno para dar oportunidad a otras películas de Marvel que no sean solo Vengadores. Y sí que en la quinta posición también ha habido pelea entre dos, que voy a comentar. Pero bueno, esto no es un top, por cierto, no es un top, ¿vale? Simplemente son las películas de Marvel que más me han gustado, simplemente. Así que voy a decir, la quinta película ha sido de Doctor Strange, ha sido un personaje que me sorprendió bastante. Cuando apareció, yo le conocía, pero no como para que me interesase. Creo que una de las cosas que me hizo que me interesara a este personaje fue el hecho de su actor principal, que ya hizo papeles como Sherlock Holmes, la serie, y me encantó como lo hacía. Y yo creo que me avivó esa llama de decir, este personaje tiene pinta porque el actor es buenísimo, la verdad. Me llama muchísimo la atención. Y cuando fui a verla dije, ostras, pues no está nada mal, no está nada mal. Y me leí algunos cómics del Doctor Extraño, sí, que además me dejó mi tío, algunos. No se parece mucho, no se parece mucho porque el Doctor Extraño, al menos en los cómics, es como mucho más serio, como no tan egocéntrico como siempre parece que está haciendo el actor a los personajes. Cosa que me encanta como lo hace con este Doctor Extraño, que es un personaje como muy... Egoísta, como muy burlón, como alguien que se lo cree, con un poco de soberbia, más de la cuenta. Tenga cuidado con los caminos que tome Strange, hombres más fuertes que usted se han perdido. Sí, son más de la cuenta, aunque bueno, al final la película luego ya no lo tiene tanto, pero sí que al principio te da la impresión de que tiene bastante. Y me gustó bastante como lo interpreta, luego la película la verdad que los efectos especiales eran la bomba. Me encantó, la verdad que el Doctor Extraño, lo de la capa, la capa también, estaba muy bonito. Igual los villanos es lo que falló. Normalmente Marvel siempre está el hecho de que tienen muy pocos villanos buenos, pero bueno, es lo que dice la gente. Yo tengo un par de villanos que me gustan también. Igual sí que no dicen el hecho de que tiene villanos malos, algunos, porque no dejan una marca como decir un villano, como el hace Kim Mulger o Buitre en sus repetidas películas. Que esos sí, personajes que sí que se consideran buenos villanos. O Loki también, por ejemplo. Pero bueno, aquí sí, tenemos a un villano que no aparece como villano, que es un mordor, que luego al final la película sí que da a entender que se hace malo. Y luego también tenemos a Dormammu, pero que este solo aparece al final. Luego tenemos el otro villano que no me acuerdo qué es. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Fijaos lo malo que era, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Es que tampoco lo he considerado un villano principal. Sé que creo que es como villano de Doctor Extraño, pero es que lo veía tan, no sé, como genérico en el tema de villanos que no me acuerdo cómo se llamaba en serio. Me acuerdo, sí, de Mordor y Dormammu, pero del otro no. Fíjate que el otro es el que más estaba en pantalla, pero no me acuerdo de nada. Fijaos para mí lo malo que era ese villano. Pero bueno, la escena de Dormammu, la verdad que hay gente que le chocó. El hecho de que esperaban una batalla intensa. A ver, intensa entre comillas para Doctor Extraño sí que es, porque al final está todo el rato muriendo. Pero a mí sí que me gustó la escena esa en donde está todo el rato viajando en el tiempo haciendo un bucle y le está rayando la cabeza a Dormammu. Y ya sabes, Dormammu, vengo a hacer un trato. Dormammu, he venido para negociar. Dormammu, Dormammu, Dormammu. Lo sé a ti. Y está todo el rato así y dices, coño, es que pega porque el personaje es muy irritante. A veces llega a ser muy irritante y lo consigue, ahí lo consigue. Ahí me gustó bastante. La escena es bastante graciosa, sobre todo porque Dormammu se irrita muchísimo porque intenta matarle. Y está todo el rato matándole y le ves como le desintegra o le empala y vuelve. Y claro, se queda ahí como eso. Luego también es por la ayuda del ojo de Agamotto, cual es la gema del tiempo, que la tiene colgada como una especie de medallón. Esa es la gema del tiempo que va a conseguir Thanos en la siguiente película. Seguramente, no lo dudo sobre todo porque ya se están difundiendo ciertos rumores por ahí. Intento no verlos, pero vamos, es que salen todos los lados. Como se nota que se está acercando la película. Y bueno, esta es mi impresión para Doctor Extraño. La verdad que me sorprendió el personaje, me encantó. Ya digo, el actor me gusta muchísimo como interpreta a sus personajes. Normalmente siempre suele interpretarlos así, a no ser que sea un personaje malo, como en Star Trek. No sé si era más allá o el lado oscuro. No me acuerdo porque en Star Trek no me gusta mucho por eso. Pero sí que interpretaba a un villano. Era parecido, pero era un toque distinto a lo que suele hacer con los personajes más bondadosos o más protagonistas. Y siguiente película. Bueno, esta película estaba en pelea con Ant-Man. Ant-Man, el hombre hormiga, la verdad que también es una... Digo cuál es la película que... Estas dos películas que se enfrentaron entre ellas para este puesto. Y sí, la verdad que me gustaba también Ant-Man. Me gustó muchísimo, me reí muchísimo con ella. No esperaba nada de un personaje que fuera el hombre hormiga. La verdad que, bueno, yo también lo conocía, pero cada vez que el hombre no me decía nada. El hombre me decía un tío que se hace pequeño y se hace con una hormiga. La verdad es que yo decía... Fui a ver la película y me tuve que comer mis propias palabras, ¿vale? Dije, ostras, qué bueno es este personaje, que es de la leche. Claro, también fui con diciendo... Tenía entendido que el hombre hormiga era... Era Han Pin. Y luego, de repente, no, que es este... Scott Lang, creo que era Scott... Sí, Scott Lang. Y dije, ostras, pues Scott Lang mola bastante. Y luego me he leído unos cómics donde el hombre hormiga es Scott Lang. Y dije, ostras, está muy bien este personaje como el hombre hormiga mola. Me gustó mucho más que Han Pin, que sí que me he leído un cómic con Han Pin. Y dije, me gusta mucho más. Prefiero a Han Pin como... Como Yellow Jacket o como... Headman, le prefiero que siendo el hombre hormiga. La verdad que Scott lo hizo muy bien en su película. Me encantó. La verdad que es muy divertido para ver. Tengo muchas ganas de ver la segunda. Así que vamos al siguiente puesto. El puesto número 4 es para Spiderman Homecoming. Tengo aquí el punto de más. Para Spiderman Homecoming. ¿Y por qué lo pongo en un puesto tan bajo? Bueno, bajo... No es bajo, ¿vale? Es el cuarto puesto. Pero ¿por qué aún a mí? Gustándome muy guay en Spiderman. Me encanta Spiderman. No he estado en la segunda posición o en la tercera o un poco más... Bueno, incluso la primera. ¿Por qué? Seguramente que esto... Hay gente que puede decirme cualquier cosa. Por esto... Me estoy intentando acostumbrar al actor Tom Holland. El cual que todavía no me acostumbro tanto. Porque no lo veo como Peter. Como Peter Parker no lo veo. Pero cuando se lleva el traje lo hace bastante bien. Pero como Peter Parker es que de verdad no lo veo. Sí que me ayuda más la cosa de pensar que este universo cinematográfico se ambienta más en el universo Ultimate. Ahí Peter Parker es mucho más joven. Pero aún así no lo veo. Es que no lo veo. Lo intento, pero no lo veo. Sí que cuando lleva el traje de Spiderman... Lo gusta. Lo veo más. Pero por otra parte... No lo veo. Lo siento. No lo veo. Y si esa película me llegó a encantar... No fue por él. Fue por Buitre. Porque Buitre la verdad que se salió tanto... Que me encantó cómo se quedaban las cosas a la película. Nos toca a nosotros. Pero no. Y la tía May igual. La tía May igual. No la veía. No la veía nada. O sea... Fíjate que alguno me ha dicho... Sí, pero es que en el Ultimate la tía May es un poco más joven. Ya, pero es que aún así parece... Parece... Parece mayor. Parece mayor ya... Su pelo canoso ya te lo dice todo. No, aquí está no. Aquí parece... Parece una tía bastante joven. La verdad es que sí. Hay las míticas bromas que se hacían cuando intentaba filtrear con... Con Peter Parker justo al final de la película. Sí, de la película era... Sí. No, no. Sí. De... De Civil War. Fue de los posqueletos de Civil War. Sí, sí. Y con Iron Man igual. No sé. No le veo. Pero aún así eso no quiere decir que fuera una mala película. La verdad es que me descojoné bastante con ella. Es una película muy graciosa. Sí, la verdad es que tiene mucha coña. Creo que... Dejan un poco mal lo que es a Spider-Man. Por el hecho que es que intentan hacer... Bromas tan patosas... Que... Que parecen que incluso ya no lo hace un niño de su edad. No sé. Me daba la impresión. Porque incluso en el Spider-Man Ultimate... Aunque fuera un poco patoso... Iba aprendiendo bastante. Este Spider-Man hasta el final de la película... No es que aprenda tanto. O que sea al final de la pelea final... No aprende tanto a madurar como... Como en los cómics. Que aprende bastante rápido. A menos en los cómics de Ultimate... Aprende bastante rápido. Yo lo que leí... A mí me daba la impresión. Y Buitre... La verdad que era un villano cojonudo. Que me encanta. Para mí es el mejor villano de Marvel... Hasta ahora. Para mí. Yo sé que hay gustos. A gustos culos. A mí es el que más me gusta. Por otro lado tenía otros dos villanos. Que era el Chapucero. Que bueno... No aparece tanto. Aparece. Hace gracia. Hace gracia del personaje. Y Socker. Que bueno... Si ese es Socker... Dejémoslo ahí. Vale. Dejémoslo ahí. Para mí... Para mí el Socker original... Era... Era el que se muere en la misma película. El otro... Para mí no era Socker. Para nada. El otro tenía más pinta... Que el que acabó siendo. La verdad. Lo tengo que decir. Y no por el color. Simplemente ya por el... Por el carácter que tenía el personaje. Le pegaba más al que le mataron. Que al otro. La verdad. Yo... Es mi opinión. Si... Si te gusta... Si te gusta bien. Y si no... Pues nada. Pues muy bien para mí también. No voy a decir mucho más. Porque... Es que es prácticamente lo que he dicho. Un poco tiempo. Así que... Vamos a saltar la tercera película. La tercera película que me gustó bastante. Esta sí que va a tener un poco de controversia. Porque es El Increíble Hulk. Que sería... Hulk... Sería Hulk 2. Lo que sería. Pero miré en Wikipedia. Y parece ser que esta película. Está dentro del universo cinematográfico. Así que la daré... La daré por buena. Daré por buena la información. Y me quedaré. ¿Por qué El Increíble Hulk? Esta es donde sale la abominación. ¿Vale? Como villano. La verdad que la vi de pequeño en el cine. Fui a verla con mi padre. Llevo la camiseta de Hulk además. Y no... Y la verdad que nos quedamos... Yo me quedé muy flipado. Decía. Los efectos especiales eran muy buenos. Hace mucho que no la vi. No la he vuelto a ver. La verdad que... Suelen echar la primera. Pero esta no la hecha. La verdad que... Esta me encantó muchísimo. Sobre todo abominación. Dije. Ostras. Un personaje que está a la par de Hulk. En las peleas. Me encantó muchísimo. Y digo. La pelea final es brutalísima. El argumento no está mal dentro de lo que cabe. No está mal porque vamos aprendiendo cómo es Bruce Banner. Porque no se puede poner nervioso. No se puede excitar. Como él dice. Porque si se pone... Como pienso yo. Si se pone en una moto. Se pone... Y se vuelve Hulk. Hull. Luego también pues tenemos otros personajes como Betty Ross. Cual... Por ahora no ha salido en el mundo cinematográfico Marvel. Bueno. En teoría sí. Pero... Ya no volvió a salir. Luego también el cambio de actor. En teoría igual no ha ayudado mucho. Al principio no ha ayudado mucho. Porque antes era otro. Ahora es... Rúfalo. Que me encanta ese actor como Hulk. Me encanta. Y Hulk es uno de los personajes que más ha evolucionado. Y me encanta también muchísimo. Esta película la verdad que se la recomendaría muchísimo. Muchísimamente. Lo que estoy yo. Como un niño la fui a ver al cine. Y... Y dije. Ostras. Porque creo que es... De la primera fase. Creo que es... La única película que fui a ver al cine. Cuando era pequeño tampoco iba mucho al cine. Ahora voy más. Si voy tengo que ir solo. Voy solo. Y si no voy con gente. Me es igual. Pero sí. The Incredible Hulk. Es la tercera posición. Segunda posición. Esta la verdad que también me sorprendió. No las conocía. Los Guardianes de la Galaxia. No los conocía para nada. Soy sincero. Creo que había oído el nombre. Pero no conocía lo que eran los personajes. Hasta que vi la película. Y me quedé... ¡Wow! Así dije. ¡Wow! Nada más. Y fue... Sorprendente. Sorprendente. Me quedé así. Y luego además salieron en... En el juego de Avengers... De Marvel Avengers Alliance. De Facebook. Y me ayudó todavía mucho más a meterme en los personajes. Y me encantó. Y dije. Como un grupo pequeño de superhéroes. Porque esto ya no son los Vengadores. Los Vengadores pensamos que es un grupo de superhéroes a lo grande. Estos no son a lo grande. Bueno. En teoría sí. Pero no son. Son cinco personajes que se encuentran y empiezan a salvar el mundo por algo. Por algo en concreto. Que pues tratemos a Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, tío. ¿El farajido legendario? Ha dejado muchas gracias. El más... El más... No es más gracioso. Sino el que más intenta hacer la gracia. ¿Sabéis? El líder. Puedes decirlo. Con el nombre de... Yo soy Star-Lord. ¿Quién? Y te quedas como... Se pone un nombre para que no sepa lo que es. Luego tenemos a Gamora. Que creo que de entre todo el grupo es igual la que menos me gusta. También el color de pelo no me gusta nada. Creo que prefiero la Gamora de los cómics. Está muchísimo mejor. A ver. Entiendo que el traje de Gamora de los cómics no lo va a poner. Porque son un par de telas en el cuerpo y ya está. Pero no sé. No entiendo por qué la decisión de ponerle el pelo negro. No. Negro rubio. No, perdón. Negro rojizo. Cuando en los cómics es verde. Verde clarito la piel. Y luego verde más oscuro en el pelo. No entiendo por qué ese cambio. No me gusta. No me gusta nada. Prefería más ese verde oscuro en el pelo que el verde que le han dado. Además, está bien el personaje. No digo que esté mal. Simplemente que a mí no me gusta tanto como los otros cuatro que hay. Pero no sé. Pero bueno, al menos le he dado un buen argumento con Thanos. Y eso ya es suficiente. Ya es suficiente. El otro personaje es... Que tampoco me lo esperaba. Dije, ¿Batista haciendo de Drax? Ostras, chaval. Esto es... Drax sí que es uno de los que más cambios ha tenido en los cómics. Por lo que he leído. Ya que el personaje en la primera película... Sí, en la primera película que es la que estoy hablando ahora mismo. Tiene un cambio mucho más duro. Como que cuando habla con Star-Lord como que no lo entienden. Ya que la diferencia de cultura es diferente. Se nota. Hay que comprender, ¿No? Que al final Drax es una raza de alienígenas con una cultura diferente. Igual que la de Star-Lord. Y cuando hablan, pues... Se hacen la... Hacen la coña, ¿Vale? Y me gusta muchísimo. Pero ya la segunda cambió muchísimo. Ya que es súper... Es como súper cómico. Como todo el rato riéndose. Cosa que en los cómics no es así. En los cómics es un... Personaje bastante... Más... Más salvaje. Como más serio. Como... Como hice, por ejemplo, en la serie de... De Vengadores. ¿No soy de Vengadores? Perdón, ¿Cómo estoy con los Vengadores? En la serie de Guardias de la Galaxia. De Telltale. Que subí la serie. Llega un momento en el que... Pues... Drax se pone serio. Que es cuando decides dejarle ir. O... O no dejarle ir. En este caso, pues... Ese tipo de... Ese tipo de... Ese tipo de sensaciones... La que tiene que... La que te da los cómics. Cosa que... Igual la película es segunda. No. Ojalá que en esta Infinity War lo de... Que sea más serio el personaje. Sea más salvaje. Una buena pelea con Thanos. Se rumorea que Drax muere. Bueno, a ver. Se rumorea que todos mueren. Por la gente. Se rumorea que todos mueren. Ja, 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 ja. Luego tenemos a... La parejita. La parejita que yo creo que más gusta del mundo. Groot y Rocket. Esta pareja siempre... La veo yo que tienen que estar siempre los dos. Igual en los cómics. Los cómics siempre suelen estar juntos. Tienen incluso... Eh... Siempre que... Aunque cojas un cómic donde pone... Mapache cohete o Groot. ¿No? Te siempre los sueles ver juntos. Y a ver si se separan es para buscarse entre ellos. Me gusta mucho esta pareja. La verdad que es... Graciosa. Siempre que cuando coges una... Unos personajes y los combinas. Como peguen bastante. Eh... Hacen muchísima gracia. Estos personajes lo hacen muy bien. Porque bueno, encima solo sabe decir... Yo soy Groot. Y el otro lo entiende. En la... En la segunda... Sí que tenía más coña. ¿Vale? En la segunda digo... Estaba bastante... Estaba bastante bien. Me gustaba muchísimo la broma con... Con Yondu. Cuando están encerrados y Groot tiene que buscar la aleta de Yondu. Esa broma. Era muy... Era muy buena. Ese momento de la película. Dime que tienen un refrigerador por ahí con un montón de dedos humanos. Ok. Hay que estar de acuerdo en no volver a discutir esto. Así que igual... Ok. Baby Groot es bastante cariñoso. Prefiero ya al Groot más crecidito. ¿Vale? Prefiero un Groot crecidito para... Para la chicha. Ya que Groot quizá en esa película era más... Para vender los muñecos. Poco más. Era para... Para ese personaje la película. Ya que claro. En la primera... Al menos peleaba un poquito. Al menos se defendía. En este no. En este ya es un niño. Lo entiendo. Pero... Me... Me perdía un poco la gracia de este personaje. De haberlo leído en los cómics. Que es un... Es un amole. Que lucha. En este caso no. Y Rocket por otra parte. Es un... Es... Es bastante... ¿Cómo decir? Como irritante. Es como... Es como Doctor Extraño. Es muy irritante. Siempre está irritando a todos. Hay momentos en los que digo... Cállate. Cállate. Es que eres muy como avaricioso. Siempre quieres... Quieres todo tú. Tú, tú. Pero no sé. Le coges cariño. Le coges mucho cariño a este personaje. No sé por qué. Será porque tiene... Ese... Ese contra de que... Quieres ser malo. Pero luego no lo es. O sea, bueno. Malo. Me refiero a que... Quieres ser como... El solitario. El duro. ¿No? Así como... Sasuke. Casi. Casi. Pero no lo consigue. Guardas de la Galaxia. Segunda posición. No debería estar en la segunda posición. Porque he quitado una de los Vengadores. Pero... Segunda posición. Me encantó muchísimo. Me gustaron mucho los Guardas de la Galaxia. He leído un cómic gracias a... Gracias a la película. Espero que la tercera sea igual... Sea muy buena. Espero que sea más como la primera. La segunda estaba bien, ¿eh? Me gusta la segunda. Me gusta mucho la segunda. Pero prefiero la primera. Me hicieron mucho mejor la primera. Además, también había... También había guiños. Estaba Cosmos. El perro. Y... El pato jugar. Yo cuando vi el pato jugar en la primera. Después de los créditos. Me quedé... Así. Dije. Van a hacer una película. ¿Harán una película de esto? ¿O lo van a meter en alguna película? Para hacer... Como personaje secundario. En alguna batalla. La verdad que el pato jugar. También podría andar un poco de folle. Con ese personaje. Pero bueno. Primera posición. Creo que bueno. Ya he dicho. Que va a ser una de los Vengadores. Tendría que ser la segunda posición. Uno. Y la otra. Otra. Pero bueno. Vengadores. La era de Ultron. Es mi película favorita de Marvel hasta ahora. Bueno. Cuando salga Infinity War. Ya seguramente que esta baje de puesto a bajo. A segunda posición. Seguro. Pero sí. La era de Ultron. La verdad que... Dije. Wow. Ultron. Va a salir. ¿Cuál no es lo que esperaba mucha gente? Yo la verdad que me quedé bastante satisfecho. Bastante contento. Me quedé con el villano. La verdad. Su... Su idealismo. De erradicar la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Es algo que... Luego también Iron Man. Como que... Le meten la cabeza... En este caso Iron Man es como el padre de Ultron. Pero en los cómics es... Han Pin. O sea que como aquí no sale... Pues le meten a Iron Man. Tiene sentido ya que también es subcientífico. ¿Vale? Pero no vamos a ver una trama tan grande como con la que tuvo Han Pin que al crear a Ultron le querían echar de los Vengadores y todo esto. ¿Vale? Luego también no sé si es que azotaba a Vispa y ahí empezó como el odio entre ellos dos. Si mal no recuerdo. Bueno... Aquí no lo tenemos. Aquí tenemos otro estilo de inicio para este personaje. Lo gusta muchísimo la verdad. Tiene unas peleas bastante buenas. Sobre todo al final. Cuando todos se unen. Nos presentaban ya a dos personajes. Los dos primeros mutantes. Aquí no son mutantes. Son mejorados. Mejorados. Qué original. Mejorados. Lo que tiene hacer una licencia con nombres. Lo que tiene la licencia no puede decir mutantes en una película de Marvel. Porque si no te vendría Fox y tal. Bueno, ahora que van a comprar Disney Fox ahora podrá decir mutantes todo lo que quiera. Lo que pasa que no sé cómo van a decir ya mutantes para la bruja escarlata y... Bueno, ya el otro está muerto así que... Es una pena. Eso sí. Eso sí lo voy a decir. La verdad que me sorprendió ver a un personaje, a un héroe, morir. O sea, a Quizilver se me sorprendió mucho morir. Y me dio muchísima pena. Yo pensé que iba a morir Ojo de Alcon en ese momento. Que también me hubiera dado muchísima pena. O a mí Ojo de Alcon también me gusta. Y cuando le vi... Cuando vi... Esa frase de decir... ¿Acaso no lo viste vener? Y me quedé en plan... No... No... Pudimos ver a la bruja escarlata ya que cuando se enfada es una bestia parda. Diga lo que diga. La bruja escarlata es poderosísima. Yo creo que... Aunque diga que B-File que es más poderosa Miss Marvel, que ya lo confirmó. Yo creo que la bruja escarlata, como se ponga chula... No la vence. Más aún. Yo creo que le va a dar una batalla bastante grande a Thanos. Seguro. Pero bueno, sí. Me sorprendió muchísimo. La verdad que... En el Kokoro la verdad que se sintió ese vacío de la muerte de Chris Silver. Bueno, pero aparte de eso teníamos otras cosas. Como la pelea contra Hull y Hull Blaster. La verdad que vi el tráiler y dije... Por fin tenemos esto. Quería verlo. Quería verlo. Desde que me leí Planet Hull y Guerra Mundial Hull. La verdad que dije... Quiero ver esta pelea. Quiero ver. Quiero verla. Y de repente sacan el tráiler con la Hull Blaster y dije... Ay, Dios mío. Encima también lo tenemos en Infinity War. O sea, esto es... Es maravilla. Es amor. Es amor que tengo para esta película. Ultron puede gustarte menos. Puede gustarte más. Pero está bastante bien. También teníamos a Ulises Klaus. Que me encanta a Ulises Klaus. La verdad que es un... Bueno, a ver. Es un villano. Igual pasa desapercibido. Pero me encanta. Como villano me encanta también. Tiene una coña así a lo Joker. Pero creo que incluso mejor. Es una coña... Es una coña graciosa, ¿no? Como el Joker que está loco. No, Ulises Klaus está loco. Pero porque se divierte. Y ya está. Bastante bueno. Bastante bueno. Y bueno, luego la reunión de los... Vengadores. Que como... Hull se... Se... Se marcha. Thor... Se marcha. Los más poderosos no están para Civil War. Que se prepara. Está bastante bien. Vengadores. La de Ultron. Me gusta muchísimo. Estoy seguro que Infinity War va a ser mucho mejor. Y estas son mis películas bastante favoritas. Quitando una de Vengadores, ¿vale? Para... Para dar pie a otras. Tenía otras en la lista. Como por ejemplo... Tenía Capitán América Civil War. Que también me gustó bastante. Y tenía también la primera de Thor. Que también me gusta bastante. Sé que hay gente que dice que una de las mejores películas de Marvel es El Soldado de Iverno. Sí. Es una muy buena película. Me gusta. Pero... Para mí... Que... Me gusta mucho más lo que es la acción pura. La caña. Eh... Varios personajes en acción. Se me... No se me hizo aburrida para nada. Pero me faltó ahí algo. Me faltó... Me faltó algo. Y esta es la verdad que para mí lo cumplen. Aunque solo haya un personaje, por ejemplo, en Doctor Extraño. Que solo es Doctor Extraño. O Atman. Que solo es todo Atman. Spiderman igual. Y Thor. Pero... Tenían... Tenían esa chicha. Y Hulk. Que iba a decir. Tenían una chicha que me gusta. Que me gusta bastante. ¿Vale? Así que nada, chicos. Ya sabéis. Un ley tan grande como el Guantelete de Infinito. Dejadme en la caja de comentarios. Eh... Cuáles han sido las películas de Marvel que más os han gustado. Lógicamente, del universo cinematográfico. ¿Vale? No vale decir... Ni Mutantes. Ni Deadpool. Ni otras de Spiderman. No. Tiene que ser de Marvel Studios. De Disney. Tiene que haber sido de Disney. ¿Vale? Eso sí. Bueno. Lo podéis decir Spiderman Home Comic. Aunque también estuviera Sony por medio. Estaba. Y por ejemplo The Incredible Hulk. Aunque estuviera Universal Studios. Parece ser que también está dentro del universo cinematográfico. Entonces... Eso cuela. ¿Vale? Pero no vale decir Death Pool. Porque Death Pool no está. O sea... Así que... Ya sabéis. Pues eso. Decídmelo. Compartir el vídeo. Darle un like. Eh... Bueno. Eso ya he dicho. Eso ya he dicho. Pero recordad la campanita. Es decir. La campanita. Que YouTube no... No avisa. Chao. Chao. Chao.